¿Qué show banda? ¿Cómo están? Es martes y es con Lema Muy Hombre Me da mucho gusto vernos otra vez las caras Bueno, en realidad no yo veo una cámara Pero ustedes me ven la cara, así que hagamos como que ustedes me ven la cara Y yo también, ¿vale? Para no confundirlos Y el tema de la semana va a ser este... Oye, güey, présame tus calzones ¿No ves que los niños están lavándolos, güey? Oye, güey, estoy grabando, güey ¿A dónde? ¿Eso es grabado, güey? Sí, güey No, mames, ¿es ese celular? ¿Graba? No, güey, no es un celular, güey, es una cámara Ah, perdón, te interrumpe Hola, ¿estamos en vivo? No, güey, es... bueno, es grabado para propuesta libre, güey ¡Hola! Hola, ok, perdón, no, perdón Sí, no te preocupes, güey Y bueno, volviendo a lo anterior Oye, güey, oye, güey, es que no los encuentro, güey Es que no, bueno, sí encontré unos, güey Pero no, están bien sucios, güey, huele bien feo, carlón ¿Qué comiste, güey? Cariño, te voy a estar grabando, no, mano Ah, perdón Me quedas en ridículo, carlón Perdón, saludos a todos Saludos, mamá, mamá Mira, sí salió en la tele, mamá, mamá Güey, no es la tele, es YouTube Salí en ese programa En ese programa, ¿es MTV? No, güey, no, no es MTV, es YouTube, güey Internet Saludos a... ¿Cómo? YouTube Saludas a YouTube Sí, güey YouTube o ese, güey, el que sea Saludos, saludos, brother Saludos Y ya, ahora sí, el tema es... Oye, güey, oye, güey Es que te iba a pedir un faro, güey ¿Qué peda, güey? Pues déjame salir en tu video, güey Ándale, ándale, güey Para, para, es que es... Ese YouTube se ve que es bien importante, güey Déjame salir, güey Déjame salir O sea, que me conozca también a mí como soy, mi esencia, güey ¿Y qué sabes hacer o qué, güey? Ah, pues yo sé hablar, güey Yo sé hablar, carnal O sea, con toda la gente Hace cuenta, güey Yo trabajé muchos tianguis Muchos bazares Ahí en la lagunilla, güey Sí, sí, sí Ahí en la lagunilla, güey, la principal, así Yo descargaba camiones, güey Y en la mañana, güey Chan, 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 chan Hablaba y hablaba y hablaba, güey No, pues no hubiera que... Ah, es más, güey Trabajé también en esos donde La bolita, güey, la bolita Sí, ¿te acuerdas? Donde conocimos a la María, güey Ah, la María Ah, la pincha María Ah, o sea, yo sí sé, yo soy... ¿Sí o no, güey? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vale, güey, vale, vale, vale Sí te... Ah, va, va, va ¿Qué tengo que decir, güey? Este, párate ahí, güey Y ahorita te hablo, ¿va? Ah, ahí, güey Ok, ok ¿Va? Ok Pero, pero, ¿qué tengo que decir? Ok, ok, güey ¿O qué va a ser tu tema, güey? Ah, mira El tema del video Para propuesta libre de esta semana Va a ser Los abusivos escolares Los llamados bullying Ok Ok Si sabes cuáles son Ahorita me explicas, ¿no? Ahorita me explicas y ya me dices Qué pena Vale Y bueno, ya dije el tema Los abusivos escolares O los llamados bullying Bueno, no muchas veces Siempre en la escuela Siempre va a haber de este tipo de gente La verdad Y no te bajan de pendejos Son unos gandallitas Siempre te quitan tu almuerzo Y te dicen de cosas Bueno, ya Recuerde viejas heridas Perdón Son unos culeros Hijos de su pi... Ah, mírese, güey Se están sacando los mocos Va a ser el mocos 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 Y ese apodo Te va a perseguir Por el resto de tu vida Y nunca van a saber tu nombre Es como si te parecieras A un cabrón De una serie de televisión Luego no se acuerdan De tu nombre Esto se da en todos los niveles de escolares Desde el kinder Primaria Secundaria Y preparatoria Y universidad Todo, ¿verdad? Y no, pues está muy feo De hecho en las preparatorias Bueno, al menos aquí en el Distrito Federal Ya casi no hay abusivos escolares Sí hay Pero ya más bien son los llamados porros Los porros son abusivos escolares Pero nada más que en grupitos se juntan Para sentirse más vergas entre todos La verdad Ya no voy a hablar mucho de ellos Porque me pueden pegar y... No Ok Y en los adultos Los abusivos Podrían ser Más o menos así como algo de... Los políticos Bien, adentrándonos más al tema de los bullying Vamos a ver La opinión de Primero que nada Quiero agradecerle a todos los que me están dando esta oportunidad De aparecer en tele Ok Y a mi mamá Saludos mamá Se quedaban bien ricos los huevos en la mañana mamá Bueno Y ahora les voy a hablar ¿De qué? ¿De qué tengo que hablar? De los bullying Bien, pues los bullying ¿Se me hace cuenta? Son unos perritos así Medio, medio grandecitos Pero bien fuertes los hijos Bien, así Bien fuertes Pero sí, en verdad Una vez uno me mordió Y aquí traigo todavía la marca de esos bullying No, entonces ya te dije, güey Ese tipo de bullying, no Los otros Ah, ya, ya Ya entendí Ya entendí O sea O sea, los bullying O sea, son estas personas Que se les dice como los perros O sea, porque Porque Pues así son las personas No sé por qué No sé por qué Pero así son Y se les dice bullying Derivado Del nombre de los perros ¿No? Entonces Entonces Sí, sí conozco varios Sí conozco varios Sí Y pues Y pues Sí lastiman mucha gente Que, o sea O sea, y a mí también En lo personal Pero Pero o sea ¿Cómo les digo? ¿Cómo les digo? O sea O sea, ¿sí ven los perritos? Despídete, güey Pero ya no menciones a los perros Ok Sí Sí, garna Sí, garna Entonces Pues este fue el tema Los bullying Doy gracias a las autoridades Y quiero mencionar Que ningún animal Fue lastimado Durante la grabación De este programa Y pues El tema La conclusión del tema Es Eso sea que Que no maltrates a los perros No maltrates Porque los bullying Así son unos perritos Como el que me mordió aquí Y aquí un consejo Para cómo defenderte De uno de esos tipos Agresivos Llamados bullying Simplemente Cuando te estén molestando Llega y dale una patada En los huevos Así como esta ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo salió el video? ¿Qué pasa? ¡Cérdate ya! ¡Ay! ¡Qué pinche pata! ¡El culo de tu arreluló! Aunque te puedes arriesgar A que te rompan la madre Y te sigan molestando Esos güeyes ¡No, güey! ¡Puto! Y bueno, ya llegamos al final Porque me están rompiendo la madre Y yo no quiero más Ese hijo de su pinche madre ¡Qué puta! No, ya nada Cámate, güey Cámate ya Sale Suscríbanse aquí arriba Denle like al video Ya saben lo que tienen que hacer Este Corran el canal por sus amigos Ya saben Y cuídense mucho Un beso Y chao ¡Ay! X Y Y Gracias.